Gracias por atendernos, Gustavo. Contanos un poco cuáles son las intenciones que ustedes tienen con la empresa. Hemos mantenido a posterior una reunión en el Ministerio de Producción, en el astillero en Río Santiago, con el Ministro y con la Directora de Minería, donde se presentó el proyecto en cuestión. Bueno, allí se da forma al trámite, que mediante distintas resoluciones es donde nos encontramos en el día de hoy. ¿También es inconstitucional la poligonal? Es decir, que si se quisiera, según el criterio que ustedes aplican, ¿podría también establecerse una cantera dentro de la poligonal? No, dentro de la poligonal no, porque la poligonal sí está protegida ante una ley provincial. La poligonal únicamente. La zona protegida no, está simplemente mediante un decreto que es donde se inscriben los planes de ordenamiento territorial. Y es así donde está el avasallamiento de los municipios sobre los planes de ordenamiento territorial. Por eso hay distintas disposiciones, como es la disposición 1 del 17, que dejó momentáneamente suspendidos los planes de ordenamiento territorial, porque inclusive no todas las localidades viven la misma realidad con el tema de zonas rurales. Correcto. Gustavo, es una pregunta que sigue a Corán. Ya se han manifestado muchos de los concejales y hasta el propio intendente estar en contra de dar, bueno, este permiso por excepción. ¿Cuál será la actitud de ustedes ante esto? Mire, esto también nosotros hace 48 horas planteamos mediante nota a la presidencia del Consejo Deliberante el retiro de la vía de excepción porque está extemporal y abstracto, debido a que el día 18 de abril la Dirección Provincial de Minería es una cédula. Una cédula de ella es donde nos informa que debemos complementar y terminar el estudio de impacto ambiental mediante el detalle pormenorizado de las máquinas a instalar, dónde va a estar ubicada la playa de estacionamiento para el transporte, dónde va a estar la respectiva balanza y también la parte administrativa y las normas de seguridad que son de rigor para la provincia, cartelería, todas estas cuestiones. Eso ya se complementó, se hizo toda una memoria descriptiva, tiene que estar avalado por la consultora que trabaja en el tema del medio ambiente y el próximo viernes va a estar presentado en la Dirección de Minería. Y también otra cédula de orden técnico con algunos requisitos que ya se complementó y esto fue lo que dio que se inscribesen como productor minero mediante la cédula 136 con el productor minero número 417. Es decir, que a partir del próximo viernes nosotros entendemos que estamos en condiciones de iniciar la actividad minera y para ello hemos complementado y tenemos la autorización de GATMAD para asignar la empresa que podría hacer voladura y también ya tenemos guías mineras para el traslado de la piedra en el ámbito de la provincia, vamos a ver. O sea que el viernes, Gustavo, estarían en condiciones de empezar a producir. Sí, obviamente que requiere algunos trabajos en que se empiecen a realizar en las inmediaciones del cerro mediante personal que se dio de alta en el marco del convenio de Ahoma. Y qué es lo que nos queda a nuestro entender, vuelvo a reiterar, es la habilitación de seguridad y higiene de parte del municipio. El municipio no es necesario que trate la vía de excepción porque quedó abstracta la presentación que se hizo oportunamente y solamente deberá expedirse sobre seguridad y higiene. Una vez que el municipio entendemos que va a ser la negativa la autorización para otorgarnos lo que es seguridad y higiene, bueno, nuestro cuerpo legal seguramente tiene una vía para encaminar esta situación. Gustavo, digamos, objetivamente desde el municipio se plantea que no se puede instalar y esa habilitación no se daría porque se encuentra en zona protegida por encima de la cota 200. De esto ustedes estarán obviamente al tanto. ¿Qué planteo tienen al respecto? Bueno, nosotros volvemos a insistir, y no nosotros, ¿no? La provincia. La provincia en su desarrollo de autorización hay un dictamen que es claro, que la potestad de la provincia en el marco federal minero corresponde al municipio y que no puede estar delimitada mediante una ordenanza como es el plan de ordenamiento territorial que después se inscribe mediante decreto en la provincia. No puede estar por encima de la ley provincial ni la ley nacional del Código Federal Minero. Gustavo, off the record, hay quienes dicen que ustedes habrían especulado comprando este lugar sabiendo que no se podía trabajar y ahora inician acciones para, bueno, comenzar un negocio muy rentable. No, bajo ningún concepto. Nosotros hemos mantenido charlas informales antes de empezar la tratativa y el trámite respectivo para ver cuál era la zona que podría dar el intendente un visto bueno y la verdad es que es muy restrictiva y antes constitucional porque no hay ninguna superficie, ningún punto cardenal de Tandil que se pueda desarrollar la actividad. O sea, primero fueron por aquellas que estaban adentro de la poligonal mediante la ley y a posterior se avanzó con la zona protegida con un instrumento legal de inferior validez como es el plan de ordenamiento territorial. Reitero que estamos hablando con Gustavo Rodríguez, uno de los dueños de la cantera que se intenta abrir allí cerca del Cerro de la Virgen. ¿Con quiénes habían mantenido conversaciones ustedes? ¿Con qué funcionarios municipales? A nivel local hemos sido recibidos por el jefe de gabinete, por el secretario de Desarrollo Económico, por el director de Legal y también por el director de Medios Ambientes. No hemos sido recibidos en particular por el doctor Lunguia que estaba de haber solicitado dos entrevistas por escrito para explicarle los alcances del proyecto. Gustavo, ¿ya tienen quienes les compren la piedra? ¿Ustedes ya se han convertido o por lo menos hacen los trámites correspondientes para proveer material a obras que se realicen en la zona de Tandil? Sí, nosotros hemos cotizado a valores referenciales con la piedra extraída de la localidad de Tandil principalmente para esta obra que es la más importante, creo, de la década o de la historia, la obra vial que va a atravesar toda la ciudad como es la obra de Ruta Segura y bueno, obviamente ustedes entenderán que no es lo mismo que relatar toneladas y toneladas de piedra de la ciudad de Olavarría o de Azul con el contraje y el costo que yo tiene, teniendo la piedra aquí mismo en Tandil. Ahora, Gustavo, más allá de, según sus propias palabras, de que la ley nacional lo ampare, ¿se puede iniciar una actividad sin tener la habilitación correspondiente del municipio? Nosotros tenemos la habilitación correspondiente por parte de provincias que es el organismo de aplicación y hay muchísimas jurisprudencias al respecto de quienes son los organismos que habilitan determinadas actividades. Yo he estado reunido con nuestro equipo de asesores y nos han brindado ejemplos de distinta naturaleza y de variada interpretación pero la radio de ustedes, ¿tiene la habilitación de quién? De la ENACOM, ¿verdad? ¿El municipio a qué se limitó? A la habilitación de seguridad de higiene. Es correcto. Lo que pasa es que la ENACOM no da la autorización si no tiene la habilitación de seguridad de higiene en nuestras emisoras. Seguridad de higiene. Usted tiene una habilitación que otorga el ENACOM. En la provincia actualmente también está viviendo una polémica a último día de fin de año que fue con respecto al tema de la piroteña. La piroteña también la autoriza Nación y no pudieron ser legislado distintas ordenanzas y con recursos amparos simples se vendió piroteña en toda la provincia. Y así le podría dar sin fines de ejemplo, tengo un recurso amparo en clase de horas donde en un municipio vecino el Ministerio de Salud de la provincia autorizó un horno de incineración de residuos patológicos y el municipio no se lo permite. También fue una cuestión de plan de ordenamiento territorial y aduce algo de plan ambiental y con un recurso amparo se reconoce que el órgano de aplicación es el Ministerio de Salud y el horno hoy se puso en funcionamiento. Hay infinito antecedentes sobre este tipo de derecho con el social administrativo y quiénes son los órganos que aplican. Gustavo, ¿usted ahora se encuentra aquí en Tandil? Sí, sí, sí. Le pregunto, por casualidad no tiene el televisor encendido, ¿no? Porque la comunicación no es óptima y a lo mejor tenía que ver con un acople, ¿no? Sí, la verdad que el retorno no es bueno, pero para nada no tengo el televisor encendido. No le pedimos que lo baje. ¿Qué cantidad de piedra, qué producción estiman ustedes que puede tener la cantera a partir de la puesta en funcionamiento? Mire, la verdad que esto es un proyecto ambiccioso. Nosotros no solamente la producción de la piedra, sino que se complementa con los empresarios que se dedican al transporte y básicamente va a estar destinada a lo que es producción de piedra granítica y en esta primera instancia es con piedra de primera voladura que ya está trabajando con distintas empresas de capital federal y también tenemos un pedido que urge que es para el arroyo del gato en La Plata que es el que provoca las inundaciones, que hay que llevar piedra de este tipo y la única empresa que tiene, para ser como gráfico y didático a la vez para que la gente entienda, que tiene las bateas correspondientes para trasladar es parte de la firma esta. O sea que en realidad a nosotros es un emprendimiento muy importante que llegó a un proceso y siempre en conocimiento de las autoridades municipales. Es más, las autoridades municipales fueron notificadas recientemente el día 2 de febrero por la Dirección Provincial de Minería y tenían 10 días para informar ellos sobre el respecto y mediante cédula y se tomaron 47 días y en el término de ese se pusieron los tintos de dictamen que dieron lugar a esta habilitación. Gustavo, por lo que usted nos acaba de decir, bueno, el viernes estaría iniciando la actividad. ¿Ya tiene el personal contratado, seleccionado? ¿De cuántas personas estamos hablando? El día viernes nosotros vamos a tener el impacto ambiental y a partir de ese mismo día nosotros quedamos en condiciones de producir piedra, ser productores mineros. La planta va a llevar entre 45 y 60 días. Hace aproximadamente 10 días se ha dado de alta temprana de personal, que son personal que está trabajando en distintos aspectos para que la cantera esté en funcionamiento. Pero están todo en el marco del ingenio de ahoma. O sea, ¿que se puede dar de alta personal estando la cantera, digamos, sin habilitar todavía? Es que una cuestión es la parte impositiva y el alta de personal y otra es el tema del productor minero, el estudio de impacto ambiental y otra es la cuestión de seguridad y higiene del municipio. Nosotros, le vuelvo a reiterar, para que ustedes tengan conocimiento, el hecho de tener un productor minero vigente a la fecha nos permite estar inscrito en el ALMAT y poder elegir la empresa que va a realizar las voladuras y también tenemos ya guías mineras para poder transitar con la piedra por el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ocurre, Gustavo, si como presumen ustedes, el municipio no los habilita en seguridad e higiene? Yo creo que acá hay algo también que es claro, el control de policía sobre este tipo de actividades no está en mano del municipio. El control de policía está en mano de quien otorga la habilitación y en este caso volvemos a determinar siempre que quien depende es de la Dirección Provincial de Minería. Bien, por lo tanto, aunque no lo tengan, ¿ustedes comenzarían igual? Nosotros vamos a agotar todas las instancias en este contexto. Nosotros hemos solicitado, bien según el Intendente, no hemos podido tener diálogo con él, sí, con su equipo. Los considerando de El Echiribeite, el secretario o jefe de gabinete, la verdad que nos comparte el diagnóstico que nosotros realizamos del faltante de piedra, de la importancia de la obra, de que los tiempos han evolucionado, de cuando ocurrió la ley de paisaje protegido, se entiende de que deben hacer un aporte en este momento crucial para el país, como es la mano de obra y la generación de empleos. Sin ir más lejos, ayer hay un informe de la Dirección Provincial de Minería que dice que en los últimos seis meses se produjeron 200 puestos de trabajo en forma directa entre Olavarría y Azul, mediante aperturas de canteras de granito y canteras. Y yo creo que Tandil no debe quedar afuera de este proceso de mano de obra y de industrializar con los nuevos estándares que requiere la Provincia de Buenos Aires, como son las máquinas portátil, la supresora de polvo, un montón de cuestiones que la hacen, que la minería no es la misma que hace 15 años atrás. ¿La intención de la cantera es quedarse o de producir material mientras duren las obras cercanas a Tandil? ¿Cómo? La pregunta es la siguiente. ¿La intención de la cantera es quedarse y permanecer en el tiempo o producir durante las obras que están cercanas a Tandil? No, no, no. La inversión es importante y es una cantera que viene a instalarse en el tiempo que sea necesario, ¿no? No es una obra, no es un hecho eventual. Es un proyecto minero serio y que viene a querer quedarse en el tiempo. La inversión es muy importante como para montar una cantera simplemente para una obra determinada. Pero quiero que sepan que la piedra que se va a utilizar en todo el corredor de las obras seguras, esta empresa ha cotizado con los valores de Tandil. Gustavo, ¿usted es consciente que, bueno, está tomando una empresa realmente que va a ser muy complicada, muy criticada de distintos sectores y que esto no va a ser fácil? No tengo el mismo criterio, para serles sinceros. Creemos que la sociedad ha evolucionado. Creo que no es la misma situación que tiempo atrás. Nosotros, le debo ser sinceros, hemos recibido mucha solidaridad de muchos vecinos, de muchos trabajadores. Vivimos a diario la problemática, ya ni siquiera empresarial, sino social, de lo que ocurre con el mundo del transporte en Tandil, con una flota aproximadamente de mil camiones que tienen que estar trabajando afuera de la ciudad porque la ciudad no genera trabajo para lo que es el mundo del transporte y con lo que ello implica tener mil camiones activos en la localidad de Tandil significa consumo no solamente en combustible, significa trabajo para el gomero, para las empresas que provienen cubiertas, para los talleres, todo. Y hoy nosotros tenemos los camiones en la ciudad de Córdoba, los tenemos 72 horas durmiendo en la interpedia en Olavarría porque no podemos generar una fuente de trabajo que cobije a miles de familias tandilenses. Gustavo, brevemente, ¿quiénes son los socios, si es que lo puede mencionar, y si hay socios de Tandil? Es de uso público, digamos, porque la sociedad está inscrita en personalidad jurídica, pero son dos empresarios conocidos y trabajadores, básicamente. El perfil de los dueños de esta firma son gente trabajadora de primer nivel. ¿Cuál es la firma, Gustavo? ¿Cómo se llama la firma? Cerro San Juan Sociedad Anónima, lleva el mismo nombre que el cerro. Cerro San Juan Sociedad Anónima. Gustavo, le agradecemos mucho esta comunicación con el ECO Multimedios de Tandil. No, a su entera disposición y para evacuar cualquier duda y consulta, tanto como para los medios de prensa, como para el Estado, o como para aquellas personas que quieren tener conocimiento sobre cuál es la modalidad y la maquinaria a utilizar en este caso. Gracias, muy amable. Gustavo, hasta pronto. Gustavo, gracias a usted. Gustavo Rodríguez, uno de los responsables de la empresa Cerro San Juan Sociedad Anónima, que, bueno, empezaría a explotar a la brevedad una cantera aquí en el partido de Tandil, zona de Quimac, muy cerquita de lo que es el Cerro de la Virgen.